¡Suscríbete al canal! A mano derecha vamos a tener un cofre legendario bloqueado así que no podemos tomarlo todavía Subimos el saliente, cargamos el mando de la play y vamos a saltar por derecha Subimos otro saliente y tendremos aquí una cadena Todo esto importante con el mando de la play cargado, si no... no En fin, subid la cadena y cuando la subáis a mano izquierda vais a tener a un espíritu que os da un favor Cogerlo ya, yo no lo cojo porque lo voy a hacer al final y entonces por hacer un poco ordenado el vídeo Pero vosotros cogerlo ya porque luego tenemos que ir a otro sitio, no pasa nada porque lo cojáis ahora Como veis justo enfrente de este puente al lado del espíritu está ahí arriba ese cuervo que hemos derrotado Y este puente se puede romper desde aquí, lo hacemos aunque no vamos a cruzarlo todavía Vamos a ir a esta puerta cerrada, vamos a abrirla y vamos a estar en un espacio abierto Vamos a ir a mano derecha y vamos a descubrir que hay un saliente y podemos subir y nada, subirlo A mano izquierda va a haber otro de los mascarones que hay dispersos por el lago de los nueve El conjunto de algo de nueve mascarones Tras hacerlo vamos a querer abrir esta puerta ya que detrás de ella hay un cofre legendario Para eso vamos a ir a la otra puerta que hay enfrente que está abierta Hay unos cuantos enemigos, tras cargárnoslo vamos y nada más entrar vamos a ver que hay aquí una cadena Para cerrar esta puerta, vamos a cerrarla ya que esto hará que se abra la otra Se cierra una y se abre la otra, ahora tenemos que volver a la otra Pero como la puerta está cerrada pues tenemos que coger otro camino que es saltando por el puente que bajamos anteriormente Entramos de nuevo a la zona y vamos ya a la puerta que hemos abierto Y a mano derecha estará ese cofre legendario que queríamos abrir Tengo que entrar un talismán y bueno tras abrirlo vamos a volver hacia donde está el espíritu Y vamos a volver a saltar por el puente que bajamos rompiendo las cadenas Y a mano izquierda vamos a ver que hay unos trocitos de madera donde podemos pulsar círculo para bajar una pared La vamos a bajar y justo al lado ahí enfrente se ve unas cristales rojos Los vamos a romper, eso hará que vuelva a girar la noria ya que estaba bloqueada Bajamos esta cadena y nos quedaremos en el principio donde hemos empezado la zona Pero ahora ya podremos abrir el cofre este que aunque sigue bloqueado Como la noria ahora está girando podemos darle a uno de los cristales mientras esté cerca del cofre Y la explosión le llegará y lo romperá y podremos abrirlo Lo abrimos, este es el cofre importante ya que contiene aparte de un pomo de lacha Polvo pristino del reino que en todo el juego solo se puede conseguir aquí y solo en ese cofre Después ya ahora si voy a hablar con el espíritu para que me de el favor El favor tenemos que hacerlo en una zona que no hemos descubierto aún así que Aunque el favor normalmente te lo marque en el juego donde tienes que ir Os voy a indicar un poquito porque es un poco largo y porque no lo hemos visitado Pero tampoco mucho porque realmente os lo ponen en el mapa perfectamente Como veis se usa la rueda para abrir las puertas esas ya que son las puertas que nos dan acceso a Beizurgar Y el favor se encuentra en Beizurgar Aquí estoy viendo básicamente que no había marcado el favor y que pues lo marco Que básicamente te vas a Start, a Metas y puedes pulsar la X en el favor que quieras y se marca en el mapa Por si se os olvidó marcarlo dándole arriba cuando te lo dan Y nada pues como digo es bastante, te lo que te indica el camino simplemente avanzas por el agua Va a venir como imposible hasta que tendrás que cargarte unos cuantos enemigos, avanzar de frente a la derecha Habrá esa pared para subir, luego habrá una tienda de Sindri y enfrente habrá para cruzar por un espacio entre rocas chiquito y estrechito Después de cargaros más enemigos tendréis que cruzar por debajo de este túnel Y tras cruzar justo enfrente habrá esta roca que podemos levantar con círculo para pasar Y llegaremos a una playita en la que no hay barca así de primeras pero realmente la barca está justo al lado Aquí a la derecha y se puede desbloquear dándole con el hacha ahí arriba Para romper las cadenas y nada pues ya Cogemos la barca y nada más cogerla simplemente avanzamos de frente y ya estaremos en Beizurgar Nada más llegar a Beizurgar vamos a ir pegados a mano izquierda hasta que ya veremos el cofre Digo el cofre, la estatua de Thor que tenemos que romper, que ese es el favor Los puntos débiles son pues donde está ese como patrón de cadenitas brillantes en azul por decirlo así Rompéis las dos de este lado y tras romperlas vamos a ir a mano derecha por este saliente Para buscar otro ángulo donde haya más puntos débiles Aquí en mitad del camino, yo lo hago aquí muy justito pero si os vais más a la derecha tenéis mejor ángulo De lo que pasa que soy un poco atravesado Le disparáis a Anderrazo que tiene otro patrón de esos de cadena para rompérselo Habrá unos enemigos que os vendrán, los derrotáis, seguís avanzando y llegaréis a otro lugar donde hay otra barca No es el mismo sitio, es el otro lado y ahí se puede ver otro patrón donde ese, no sé si es un escudo, una cadena o que era lo que tenía Lo rompéis y se derrubará la estatua Así que ahora tendremos que volver hasta las cascadas de piedra para hablar con el espíritu para dar por finalizado el favor Con este favor finalizado ya tendremos al 100% las cascadas de piedra Y bueno, antes de despedir comentar que este vídeo lo grabé, la parte de vídeo la grabé ayer, luego el audio lo grabo por encima Y lo estoy grabando hoy Y decir que hoy se me ha roto, bueno ayer por la noche se me rompió la televisión y ahora mismo no puedo grabar realmente Trataré de buscar una solución rápida, de hecho es posible que mientras están trabajando utilice la tele de mi familia Pero bueno, a lo mejor tardo un poquito más en subir los siguientes vídeos y tal Lo siento, trataré, ya me jode a mí que se me ha jodido la tele, ya me duele más a mí que a vosotros Trataré de buscar cuanto antes una solución y tal Pero se puede que se tarde un poco más, me putea porque quería terminar antes del día 25 Para por si acaso me da por subir Dark Souls o no, que aún no lo sé Pero por si me daba, pues no tener de por medio todavía God of War Pero eso ya no va a ser posible, de momento ya no puedo, así que en fin, ya veremos lo que hago Pero eso, que tengáis paciencia, a lo mejor tarda un pelín más de normal en subir vídeos y tal Nada gente, no me enrollo más, espero que os haya gustado este vídeo Si es así, podéis darle un like y suscribiros si no lo estáis ya Y como siempre, en mi descripción tenéis el Twitter por si queréis seguirme por ahí Eso es todo, hasta la próxima